Venimos abriendo puertas para que entre los amigos Santa Rita siguen fiesta y aquí contamos contigo. Amigo, contamos menos con el pueblo, que es con quien tenemos que contar. Cantifla decía para qué queremos neveras y no tenemos que echarle dentro. Amigo, amiga, estamos cansados en todos los medios de comunicación y no solamente en un medio pequeño, en uno que se escuche a los 21 municipios de la isla de Gran Canaria, decir que el pueblo debería de participar más y dejar un poquito los sillones porque hay un grupo de hombres y mujeres que están trabajando para ustedes. Por lo tanto, si algo falla esta noche aquí, es el pueblo. Dice que nos falla también un amigo, una persona que participa en la comisión de fiesta, que está en la huestel de fiesta, que hoy tuvo que visitar la clínica Santa Catalina y desde aquí a Daniel Martínez le dedicamos esta gala completa porque sé yo y Dios la ilusión que él tenía para presentarla. No puede ser así, no la puede presentar, se encuentra en su casa recuperándose y desde aquí le damos el aplauso para Daniel Martínez. Amigo, amiga, créame que al recorrer la isla de Gran Canaria con estos artistas, todos profesionales, esta noche como en otro barrio me siento avergonzado. Hay que decirlo, les siento avergonzado porque ellos son unos profesionales y lógicamente amigos y amigas cuando actúan y las personas que tenemos frente, que tenemos que darle las gracias por venir, por abandonar, sin dudarlo, sin dudarlo, esos sofanes que están aquí esta noche, ustedes se lo merecen todo, el 90% también, familia de los artistas aquí presentes. Digo, amigos y amigas, que los artistas son todos profesionales, que es la última gala que invito a los artistas a participar de una forma desinteresada porque entiendo que ellos tienen sus personas, sus managers y ya me dice hasta aquí. La gala solidaria, sí, la gala de los pueblos tiene que contar porque sin dudarlo estamos viendo que los pueblos no agradece los artistas que esta noche tenemos aquí. Amigos y amigas, eso pienso y eso digo. Ahora quiero que suba a este escenario un profesional como la copa de un pino que ha recorrido todos los escenarios de la isla de Gran Canaria y cómo no, los teatros y esta noche lo tenemos aquí con todos ustedes. Recibamos con el aplauso que se merece, el doble para que se escuche, Agustín Navarro. Buenas noches. Ahora sí que se oye. Bueno, somos pocos pero benditos, ¿a que sí? Bueno, vamos a intentarlo pasar bien. Voy a echar dos temitas a ver si les gustan y ustedes lo pasen bien. Cuando tú quieras, mi amigo. Yo vine al mundo a adorar a las mujeres y de mujeres está rodeado mi destino Aunque hay algunas que conmigo han sido crueles Otras en cambio me han llenado de cariño Desde el momento en que mi madre a los me diera Y me arrullara cariñosa entre sus brazos Son las mujeres para mí la vida entera Parte importante de mis triunfos y fracasos Y es la mujer divino ser que Dios al hombre concedió Para alegrar del corazón con su presencia Y hasta la fe ya no hay placer como el que brinda una mujer Cuando se entrega sin medida ni reserva Yo no soy de esos que se sienten superior a la mujer Yo me declaro dosismente dominado Esta mujer para ejemplar de los misterios Jamás se sabe cuál será su trayectoria Tienen la gracia de mandarnos al infierno Pero si quieren con amor nos dan la gloria Yo soy feliz con solo verlas de cerquita Pues todas tienen que animar la medicina Cualquier dolor, pena o coraje se me quita Teniendo enfrente una silueta femenina Y es la mujer divino ser que Dios al hombre concedió Para alegrar del corazón con su presencia Y hasta la fe ya no hay placer como el que brinda una mujer Cuando se entrega sin medida ni reserva Yo no soy de esos que se sienten superior a la mujer Yo me declaro dosismente dominado Y como dice la canción no hay en el mundo ni un varón Que por amor a una mujer juega No haya llorado Bueno, muchas gracias Uy, estamos un poquillo frío pero bien Vamos a seguir Bueno, para terminar, para que sigan los compañeros también Cuando tú quieras Es una canción de Francisco, muy bonita La cantó en el año 92 Ya ha llovido un poquito después de eso Y ganó el festival de la OTI en esa ocasión Se llama Donde Voy Sin Ti Espero no Como un viajero sin camino Hoy sin saber dónde ir Desde que tú ya no estás conmigo Era tan fácil dejarme Cambiar de golpe nuestro destino Era tan fácil vivir Con alguien nuevo puesto en mi sitio No tengo estrella que seguir No encuentro un hombro en que llorar ¿A dónde voy sin ti? Sin unos labios que debe estar Sin sueños nuevos que vivir ¿A dónde, amor? ¿A dónde voy sin ti? Como una nave sin rumbo Como arcoíris sin colores Al separarte de mí Has derrumbado mis ilusiones Y hoy no tengo estrella que seguir No encuentro un hombro en que llorar ¿A dónde, amor? ¿A dónde voy sin ti? ¿A dónde, amor? ¿A dónde voy sin ti? Sin unos labios que besar ¿A dónde, amor? ¿A dónde voy sin ti? ¿A dónde, amor? ¿A dónde, amor? ¿A dónde voy sin ti? Muchísimas gracias Muchísimas gracias Muchísimas gracias Gracias, mi corazón Bueno, ahora viene un compañero que viene desde Colombia Él se llama Alberto Pereira El apellido Pereira es de su ciudad natal Que así no lo digo, caramba Se me truagó la lengua El hombre tiene cuatro discos en el mercado Nos va a cantar unas canciones muy bonitas Y cuando él quiera está sobre el escenario Vamos a hablar de esto A ver las pádemas ¡Pumas! ¡Alegría! ¡Epa! Penas de amor Penas que lleva mi corazón Porque el amor Que yo tenía ya se alejó No dijo adiós Solo una nota a ella dejó Sin un porqué Solo decía me voy Ella era dueña de mi querer Y yo la adoraba con todo mi ser Ahora me pregunto por qué se marchó Porque ahora matando mi corazón Ahora que estoy solo le pido adiós Dime la devuelta que quiero tu amor Que si sigo solo me voy a morir Que suelo ponerte a mi voz de mí Penas de amor Penas de amor Penas que lleva mi corazón Porque el amor Que yo tenía ya se alejó No dijo adiós Solo una nota a ella dejó Sin un porqué Solo decía me voy Que ella era dueña de mi querer Y yo la adoraba con todo mi ser Ahora me pregunto por qué se marchó Porque ahora matando mi corazón Ahora que estoy solo le pido adiós Dime la devuelta que quiero su amor Que si sigo solo me voy a morir Yo solo con ella vivo Penas de amor Ella era dueña de mi querer Y yo la adoraba con todo mi ser Ahora me pregunto por qué se marchó Porque ahora matando mi corazón Ahora que estoy solo le pido adiós Dime la devuelta que quiero su amor Que si sigo solo me voy a morir Que suelo ponerte a mi voz de mí Penas de amor Bueno, ahora viene el humor El humor viene acompañado de un señor Que salía en Canal 9 Las Arenas Muy famoso en Tenderete En la televisión canaria también mucho El hombre está un poquillo payullillo Pero no va a llevar una mano Diciendo unos chistes El es Miguel Cecilia Miren ustedes De ahí me voy a quedar a la mano Buenas noches ¿Qué voy a echar a la mano yo? ¿Vale a mí? Eso Está bueno Bueno, pues buenas noches a todos Somos poquitos pero benditos La verdad que sí Porque cuando tenemos la voluntad De ir a un sitio Además la amiga Agustica A ver que nos llama Estamos clavados Donde sea Da lo mismo que sean 8 O que sean 20.000 Con la misma ilusión Actúo yo Bueno, van a alcanzarnos mucho Esto fue ¿Ustedes se acuerdan? Los niños en la guagua Hasta los 7 años no pagaban ¿Ustedes se acuerdan? Por eso es que Viene la abuela con el niño Dice, mira, si le pregunto al cobrador Tú le dices que tienes 6 años Dice, no, abuela Tengo 7 ¿Qué tienes 6? Le pregunto Cómo está todo el chiquillo aquí Dice, qué jodida Mierda, vieja Cuando subió a la guagua Le dice al cobrador Mi niño, ¿qué edad tienes tú? Dice, 6 años Dice, ¿cuándo cumple los 7? Dice, ¿de qué más es de la guagua? No, pero mira Ustedes saben Y esto va para los adultos Ustedes saben al niño Que se le cayó la yu para el suelo ¿Lo sabe o no lo sabe, no? Se le cayó la yu para el suelo Y llamó a la madre Dice, mamá, mamá Chupa, chupa Y dice, adiós, salió el padre Esto fue Esto fue Un fañoso Que va a comprar Cigarro, ¿no? A la tabaquería, claro Va a comprar cigarros Y dice, ¿me venden cigarros? No, no, no tenemos cigarros sueltos Ahora, vamos, coño Que no tenemos cigarros sueltos, hombre Mira, a ver, coño ¿Qué tal? Dice, va Le digo, ven Dice, ¿cuántos quieres? Dice, dame, veinte Esto, bueno Muchos nos lo cogen No me acuerdo Mira Estos fueron dos viejitos Que estaban Que estaban en un Yo que sé Aquí En una zonita de esta tía Sentaditas en un banco y tal Y viene una pareja de nuevo Sentado para allí Y usted sabe lo que pasa Cogéndose las manitas Para aquí y para allá Y la vieja le decía Mira, Antonio Mira, coño Mira, si qué quieres mi niño ¿Qué quieres? Dice, mira, coño Mira, coño Antonio Mira, si qué quieres No está malo cansado Terminó la parejita Treque-treque, ¿no? Se la vieja, mira Antonio, coño Se enrala el viejo tú Coge a la vieja La tranca con tu navalla de hierro Y ahí Y se la vieja, coño Antonio Lo hace mejor Que cuando a la joven Dice Cállate que esto tiene corriente Muchas gracias Por esos grandes aplausos Muchas gracias Esto fue también Porque con todo el respeto A los viejitos Estaban viendo la televisión Se oye bien El retúmbe, ¿no? Bueno Había dos viejitos Viendo la televisión Y le dice la viejita Al viejo Manuel ¿Tú te acuerdas Cuando éramos jóvenes Que tú me venías a buscar? Dice Sí, mi niña Me acuerdo Dice ¿Por qué no vas abajo Y tocas el timbre Para recordar? Dice ¿Cómo es? Se pegó Yo piso El viejo Aficiado Por ahí para abajo Y empezó a tocar timbre Tiki-tiki-tiki-tiki Y na, que la vieja no bajaba Dice La madre que la parió Coge Va para arriba otra vez Lo lenguco le llegaba aquí Al pobre ya Dice Coño, Manuela Estoy media hora tocando el timbre Coño, y no bajas Dice ¿Tú no te acuerdas Que había veces Que mi padre no me dejaba salir? Estos fueron dos amigos Que se encontraron Y se echaron unas copitas Y tal Y se mira A casa de las niñas Que yo conozco una niña Y tal Venga, vamos Se metieron allí Y entonces habían dos muchachos Una era japonesa Y la otra no, claro Entonces a uno de los dos Que era un homero Le tocó la japonesa Y cuando llegué a la casa El otro día Le dijo a la mujer Dice Ya, ya tengo un dolor Aquí atrás del carajo Dice la mujer Eso es del asiat Que se te vinieron con el cuento Esto fue Esto fue también Esto fue también Que le dijo a la mujer marido Dice Mira, llévate a este maldito gato De casa Mira como me tiene Todas las cortinas Rabuñá Y tal y cual Se trae que es un gato De angora Que me costó un montón de dinero ¡Que te lleve el gato! Se lleva el gato El tío para allá Para que coño a la madre Y cuando llega a la casa Estaba el gato en la puerta Dice ¿Cómo va a ser esto? El gato llegó antes que yo ¡Guau! Cogió al gato Lo llevó más lejos Y cuando llegó otra vez El gato en la puerta Dice Esto no me gusta nada a mí Trancó al gato Lo metió en un saco Lo amarró Y se lo llevó Para que iba a Ingenio A Guime El aeropuerto Para Escalerita Para Llamar La Rebolla Y yo que sea En el escándalo A las 4 de la mañana Se va a una cabina de teléfono Y llama a la mujer Dice Mira el gato está ahí Dice Sí Si dile que se pone Que estoy perdido Mira Ustedes saben que hay mucha gente A uno le crece una verruga Te lo juro muy malo ¿Verdad? A uno le crece una verruga A otro le crece tal cual A este hombre le crecía el miembro Le crecía el miembro De tal manera Que el hombre iba a asombró Por la calle Por la chaqueta Para adelante Y dice Yo no puedo con esto Tengo que ir a la farmacia Y se la amarró A la tienda con una soga Y entró en la farmacia Y le dice la farmacéutica Mire que le pasa Mire Se baja el pantalón Dice la farmacéutica Ya le dio ¿Eso qué? ¿Eso que no se me baja? ¿Qué me ofrece? Dice la farmacia Y dos millones de perdidos Esto fue también Esto fue también un gomero Que fue a la casa de las niñas Fue a la casa de las niñas Y entonces le dice La que estaba allí de encargada Dice Mire usted ha estado una vez aquí Dice No, no he estado nunca aquí No he estado nunca con mujer Ni nadie Yo no voy a probar Dice Pues vamos a hacer un 69 Dice el gomero ¿Y eso qué? Dice Quítese la ropa Y el gomero Le dio un pelota Y le mandó para abajo Una tía Que se parecía A quien contó a pelú Y se la abrió arriba Dice el gomero Señora No tiene un gomero Para ti Mira le dice la hija La hija le dice a la mujer A la madre Dice Mira mamá Yo no me caso con mi novio Que no te casas con tu novio Tiene una farmacia Y nosotros somos dos muertos de hambre ¿Por qué fue eso? Dice Porque fui y lo vi orinando en el baño Y tenía el churro así Y la hacía curva para acá Hacía una curva así Dice Es súper delicada Dice No, esa a mí ¿De qué? No me caso Dice la vieja Mira Dile a ese hombre Que yo quiero hablar con él Mamá sí Que yo quiero hablar con él Y llega el tío Y dice Mire que me dijo mi hija Que usted tenía churro así Y le hacía curva Dice Oye señora ¿Qué pasa? ¿Qué fundamento? Yo quisiera leer eso Porque el tío le enseña aquello Y se la vieja yo ¿Verdad? Es algo de Dios Y me hace curva Entonces dice Mire Yo quisiera que usted Me la incrustara a mí Señora ¿Qué está? Que sí hombre Total que se la incrusta Y hace la vieja Pum Dice Mira También no ha llegado la curva Está tocando la tip Muchas gracias señores Muchas gracias Muchas gracias Esto fue también Un cura Que va caminando por la calle Y se encuentra con una señora ¿No? Y le dice Ah bueno Fue en serio Y le dice Bueno Andresita ¿Cómo está usted? Está igual Si yo la casé a usted Hace cuatro años ¿Qué? ¿Han tenido hijos? Dice ¿Qué más? No tenemos un hijo Un padre Todavía no está Bueno pues yo voy a ir Para Roma mañana Y encendo una velita Ahí a San Juan A ver si le da suerte Y tiene hijos Mujer Total que pasa tres años Y encuentra la misma edad ¿Qué pasó? Dice ¿Qué pasó? Tuve dos gemelos Después tuve otro dos gemelos Después otro suelto Tengo siete Dice Señor Si su marido Estaba contento ¿No? ¿Dónde está? Dice Fue para Roma A ver si puede Apagar la jodida vela Y ya gracias Bueno yo voy a ir terminando La verdad que lo he pasado bien Somos pocos Pero bonito Y bueno Esto fue Un tío que fue un bar Por una borrallera del carajo Hablándose de la barra ¿No? Y dice el tío ¿Qué va a tomar? Dice Ponga una cerveza Dice Depresión Dice No hay que alcoholismo Esto fue también otro Que va a un bar Dice Mire me pone Me ponga usted un whisky Y una tapita de Y le pone Donde pone el hielo O sea donde pone el hielo Llego de whisky Dice Mire perdone Yo le pedí un whisky Dice Tómese eso Yo le cobro lo mismo Vale Coño va Tengo el tío bebé Dice Ponga una tapita acá Yo le pongo una palancana acá Yo lo gasto Y ya Y si quiere Tome el coño Yo le cobro lo mismo Cómese eso Y dice Estaba peor Tío comer Cuando estabas harto De whisky y de gallo Dice Si usted no es el dueño del Paz No Si usted no es el dueño del Paz Está con mi mujer en la azotea Hay que lo jodir Mira Esto fue también Otro Un gomero Que estaba trabajando En la tierra Y tal Y se encuentra con otro gomero Y dice Mira Se acaba de morir Tu abuelo en Inglaterra Y te quedaste tú solo De heredero Y vete para allá Para cobrar Tiene 7 o 8 millones de euros Para ti No Yo la verdad Yo ni se habla inglés Ni he cogido nunca un avión Y nunca da igual Ya Y tú llegas a Inglaterra Y habla despacito Que los ingleses te entienden Coge las perras que vienen para acá Se le gomero Aguanta Coge su avión Cuando llega al aeropuerto de Londres Manda para un taxi Y coge para el taxi Y dice Me lleva a la calle Y tal Habla despacito Y dice el taxi Ok Cuando va por el camino Le dice el taxi ¿Usted es gomero o no? Dice Sí ¿Por qué no sabe? Dice Porque yo también soy gomero Claro, claro Y le dice Y si somos los dos gomero ¿Por qué estamos hablando inglés? Muchas gracias Bueno, señores Gracias por todo Ya te digo Agustín Gracias por invitarme Y gracias Al pueblo de Fontanita Gracias Para terminar la noche Agradecer a la comisión de fiesta Que nos haya invitado Al amigo Agustín Y a todos ustedes Por estar aquí Muchísimas gracias Con todos ustedes El mariachi Pedro Bermúdez Buenas noches, señores ¿Qué tal? Como dice mi compañero Somos poquitos Pero somos muchos Un poquito rebe Rebe, un poquito Sí Ahora Eso Bueno Yo voy a cantar una canción Aunque iba a cantar muchas más Pero El tiempo se nos ha venido encima Que la quiero dedicar A todos ustedes Pero en especial A un amigo Que se nos fue Hoy Fue a la misa Y yo quiero dedicarle a él Y a todos ustedes Payaso Que él la cantaba divinamente Para Elías Ruano Un aplauso Payaso Payaso Con careta de alegría Con careta de alegría Payaso Payaso Soy un triste payaso Que ha oculto mi fracaso Con risas y alegría Que me dieran desfanto Payaso 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 Soy un triste payaso Que en medio de la noche Me pierdo en la penumbra Con mi risa Y mi llanto Payaso No puedo No puedo No puedo Trotar mi careta Ante el mundo estoy riendo Y dentro de mi medio Mi corazón sufriendo Payaso Soy un triste payaso Que oculto mis fracasos Con risas y alegría Que me llenan Que me llenan de espanto Payaso Soy un triste payaso Que en medio de la noche Me pierdo en la penumbra Con mi risa y mi llanto No puedo Cortar mi careta Conte el mundo riendo Y dentro de mi pecho Mi corazón sufriendo Payaso 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 Muchas gracias Gracias Muchas gracias Bueno pues Para terminar Muchas gracias a la comisión de fiesta Gracias a Agustín Pérez por haber invitado A esta gala Pero bueno Aquí estamos Muchas gracias Y nunca la mañana pierda Para que nos llame Para otro año Pero ya sabe Ya se sabe la lesión Bueno Ustedes El Paso del Norte Que es de los emigrantes Que van de México Hacia América O sea Norteamérica Entonces estamos En una canción Que es la más dedicada A los emigrantes Mexicanos El Paso del Norte Que triste se cuenta Cuando anda ausente Cuando anda ausente Fui lejos de su patria Dios me enriquece Y se acuerda De sus padres Y suya Hay que destino Para poder Y si hay llorar El Paso del Norte Que lejos te vas quedando Tu visión Que lejos te vas 촉 dona Que lejos te vas quedando Que lejos te vas quedando Y si combinando y no para ponerse a llorar. ¡Sí, señor! ¡Y viva México! Pero que no viva tan lejos. ¡Suscríbete al canal! ¡Sus visiones en mí se están alejando! ¡Sobre de mí, hermano de mí se están acordando! ¡Ay, cruel destino para ponerse a llorar! ¡Ay! ¡Muchas gracias! 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 gracias y gracias para el amigo amigo Carmelo, ¿no? Carmelo bueno, pues mujeres divinas para todos ustedes si fueron consumiendo las botellas pidieron que cantaran mis canciones y yo canté una voz contra él de pronto que se acerca un caballero su pelo ya pintaba algunas canas me dijo, le suplico compañeros que no hablen mi presencia de las calles le dije que nosotros simplemente hablábamos de lo mal que nos pagaron que si alguien opinaba diferente sería porque jamás lo traicionaron y si alguien opinaba diferente sería porque jamás lo traicionaron y dijo, yo soy un modo inocente y más ha soportado los fracasos y siempre me recan las mujeres llorando y con el alma que apelazo más nunca le reprocho mis heridas se tiene que sufrir cuando se ama las horas más hermosas de mi vida las he pasado al lado de una dama pudiéramos morir en las cantinas y nunca lograríamos olvidar mujeres, oh mujeres tan divinas no queda otro camino que adorarlas mujeres, oh mujeres tan divinas no queda otro camino que adorarlas muchas gracias muchas gracias 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 por estos aplausos muchas gracias hasta otro día, otro momento, otro año gracias 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 gracias